La Cámara Nacional Electoral informó que el candidato a la presidencia de Argentina, Alberto Ángel Fernández, se posicionó este domingo como el ganador de las elecciones, al obtener el 47.4% con más del 70% de los votos escrutados. De acuerdo con los sondeos electorales más recientes, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de la coalición Frente de Todos aventaja a la fórmula del presidente Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto de Juntos por el Cambio. La diferencia es bastante menor a la esperada, tan solo es de 6 puntos, al obtener Alberto Fernández 47.4% sobre Macri, que logra hasta el momento 41.1%.